Mira, amor, tanto que tú bailas dembow y en la cama te vuelves salsera, el que entendió, entendió. ¡Cállate, Adonis! Ella pasa por el bloque, un piripiropi, popi, piripiropi, ella pasa por el bloque, un piripiropi, opi, opi, pipi, piripiropi, ella pasa por el bloque, un piripiropi. Dembow me hizo volumen 13, usted de la 42, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Adonis! La nacea la llevo en mi coche, la chugui, con la gil en la teta, se prenda moqui en la discoteca, y me la pasa con una nota ahora, en la NASA la llevo en mi coche. Hasta su casa, ella misma ya está clara que estoy un chugui de raza, es una víbora, es una amenaza. ¡Ella pasa por el bloque, un piripiropi, popi, piripiropi, ella pasa por el bloque, un piripiropi, opi, opi, pipi, piripiropi, ella pasa por el bloque, un piripiropi, popi, pipi, piripiropi. An demişión a la 40 y tengo en privado, en par de meses tengo que irme en avión privado, Pila de gente con maldad pero no me han llegado Enrique la 4-2 entrando por el mercado La mole la tiene loquita sin cuidado He estado en los callejones, los viciosos tirandados Las he corrido todas, ninguno me han topado No puse original, nada he falsificado Este flow a mi hijo a nadie se lo ha copiado El diamante caminando adentro del condado Los chiquis que son chiquitos y todos me han respetado Si te doy la mano no creas que es mi hermano Lola, 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 lola 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 La mano de Bojan está matando a la cuarenta Escúchenlo Do you want me to die? John Gatti, aquí solo te aceptamos si tú eres un OG. Dominica en New York como Baby Money Prince. La mala me vuelve loco con ese Fujin. F mentality me pone más rápido que un Pauero Eprint. No es lo que we hace un sprint si ella me hace una seña. En el testeo chucu y cualquiera menos te engañas. Te saco una chiva. Son peepers de verdad, crecieron con mala mania. Yo, yo, basta momento la pano violento. Ella violenta, tan serio del mentio. Le su culento a su culento, eh. Tu culento a tu culento, eh. Yo, yo, basta momento la pano violento. Ella violenta, tan serio del mentio. Le su culento a su culento, eh. Su culento a tu culento, eh. ¡Dembo! Muevelo, muevelo, que esos cambios notan. Prende por una cuarta y sin pero me la pasan. Toma pa' que te busques, que las reyes se buscan. No toca meter a parar y en las gradas se quedan. Manito de metal, estamos ready. La 42. Yo, yo, pa' que momento la mando un bilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le suculento a suculento. Es suculento a suculento. Es suculento a suculento. Es suculento a suculento. Ash, es suculento a suculento. Es suculento a suficionento a suculento a suculento. No, 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 no. Debo una cuarta y sin pero gratuito de esta lista. De repente con una no tengo vana que te ha mencionado. Vente, están llegando al minuto y no dices ni presente. No mandando la tropa a los pro presidente. El vecillo con una vaina cruzando la tira. En Avenida Mese, gracias Dios, le gustamos a toda la gente. Cante el himno de verdad, tolito.. Yo, yo, pa' que momento la pazo un bilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le suculento a suculento. Es suculento, es suculento Yo soy yo para que me meto la paz suculento Ella es violenta, está en centro del mes Yo le es suculento, es suculento Es suculento, es suculento Amony Estamos en Romeo pero feo Y no en Bachata para que entienda Rula y hasta que se flota el mundo Rula y rula y hasta que se flota el mundo Fájeme la mol' y los cigarros y una jumbo Una yu Rula y hasta que se flota el mundo Rula y rula y hasta que se flota el mundo Rula y rula y hasta que se flota el mundo Fájeme la mol' y los cigarros y una jumbo Una yu A viene rompevelcho el vino Lo fui ya, las tipes de mi side, yo estoy paseo de malo, le damos hasta la Kid Fry, para tener colmado tú no ves que estoy rulay, quiero una caja de feeling y media malva rola, y yo ando en las calles violando la ley, en el manito tribu y también amor del rey, la cara de los Fry de Pablo y Dibin Kirito Rey, que te subo la nota como una Philly Play, y hola, aquí estás y quieres chocar conmigo, que yo no ando en problema y ando detrás del efectivo, que ya cojo una vuelta y le tengo que pisar fino, y toda la gente nada más dice, no chiste y no lo mismo. Yo estoy loquilla, hasta moli me tiene loco, fueron dohوعícia y ya me me ma' tiro el coco, loqui con unos croquis, yo puse a bailar los boh botti, loqui loquilla, y ella quiere con el boss, rulay, y hasta que se acabe el mundo, rurula, y hasta que se acabe el mundo, rulay, y hasta que se acabe el mundo, rulay, y hasta que se acabe el mundo, Mira, ¿Quién entiende el mundo? todo el mundo quiere ir para el cielo pero nadie se quiere morir y yo no entiendo y no entiendo Quiero yo y sí En el callejón es que yo lo vendo purina Las chukitas frenando el lokay por la medicina Estamos en los bakeУ h da m pro remontalados Si tu frenas pa mi bloques, ap kaf j efe que te fascina Sina En el callejón es que yo lo vendo purina Las chukitas frenandolo SAY se pse po La medicina Estamos en los Frek 90 Los bakeú h da m pro remontalados qualifying andola Cra branches Dame you, happy you, happy you. Ey, goed. Mat yo. Corina es que no tengo yo. Fu tests con los 420 y aquí eres querer el doctor. Ando con los chookis míos que eso no dicen que no. La para las leyendas cantando con micrófono. Tú te escucha fue que te escucha monotón . Usted te huele a 15 con la patata en fogón. Pa' subirse la alta, la alta, la cuatomola. Por cinder, la esquina, la choricón, el chapón. A mí no me preguntes qué es lo que tengo en el pasto. Que tú estás claro, que te lo digas que no, que no. La chuki publicada y la corita no es progola. Me está tan típico, la pared 4-2. Y a mí, 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 a mí. Dale, mueca, mueca, mueca. Y a mí, 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 a mí. Ahora le gusta a Randy, mi compadre. Tesoro, el flaco mío. Yeah, 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 yeah. . Porque lo jugare pa' el mat, que le enrole lo bate, que la lleve pa' el 3D, de una vez le haga el mate. Que le pase pa' la boy, pa' el trap, a la gigoteca, y si tú le falta a la movie, de una vez, enseña la teta, y se la creta, quiere que se lo meta, que me le pongo el anhillo, quiere que me comprometa. Xicopata. Y dale, dos pa' tanto. Con la chuca y mala que la tiene a la trilla La conocí en la fora y cuando estábemos linea Me la llevé pa'l treví, la sacan y caminan Fue que me metí una vaina y la dejé hipnotizar Cuanto la agarre de puertas pa' que la dejé pisar Por mirarme mucho pa' que la marre con los taillan Me frenará su sitio y la peluche de verdad Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ustedes nunca maduraron ni a pulla ni carburo Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo no lo vale tu presente pasado ni futuro Tengo la agenda llena tal 2040, dividieron por dinero y después unió la renta El banco no tiene cash por culpa de mi caleta y compro un terreno desde la goma hasta la caleta Un pulso de avión, tengo demasiados agujos, llegaron cuatro bucaleles y cuero El único toto que bajo un bugatti palguero, tienen que unirse si las cuentas están en cero Verle salir ya bajo una patana y termine guiando, por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando, que terminan mamando Ver que todo el mundo dudó, ese que está controlando El dueño de todos los premios, récord y todos los cuartos, el que te vuelve en voz por todos los altos Porfiro Rubirosa, porfiro Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa No sé que te gusta comerlo con telorosa, ella se lo disfruta, vacila y lo moza Porfiro Rubirosa, porfiro Rubirosa, el culpable que la pusiste en babosa No sé que te gusta comerlo con telorosa The Bombings volumen 13 ¡Ay! Si tú mismo, llevándole la mano que parece que no te estoy entendiendo Dígarselo con la cabeza, no dígaselo con lo dejo Mira, tú quieres saber cuánto amigo tú tienes Préstale dinero a todito y en dos semanas te va a dar cuenta Llévate de mí, oíte The Rock Y cuando me prendo a las cuarenta y a las cuarenta y a las cuarenta y a mí me hacen una ronda pa' que baile con él Y cuando paso por Colombia, huele igual chupita a mí me hacen una ronda pa' que baile con él ¡Imperio! Digo vos, saco una servillana y se dio dos en medio de la calle, así como que na' de na' Cogió la calle temprano, se empezó a desacatar, dejó la doña corta y freno para 4-2 Ya tú sabéis, a todos despachan con un reloj Los menores nacen con el sueño de Manguna Claw Yo entrando por las piñas, es del tiempo de Bulldog En el último party, los policiastas nos cachó Tenía a tu marido y me dijiste a mí que no Si me falta, le juegase el transparente 32 Lo siento, la turbulencia en el barrio no se crió El video del infeliz fue la 40 que se grabó Cuando frenó en las cuarenta o en las cuarenta y dos, a mí me hacen una ronda pa' que baile con él Bap, 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 bap Y cuando paso por Colombia, huele igual chupita a mí me hacen una ronda pa' que baile con él Bap, 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 bap La chimenea, la chimenea, cuando ella lo mueve la chimenea, cuando ella lo mueve la chimenea. O2O9, llámalo bombero mira, esta carroza se está quemando. Yo que lo que se está quemando, tú no estás viendo que es locos que Pablo está quemando, mandé a a comprar una vela que lo tiene alucinando, el rumbo como una máquina lo está buscando, Los gatos, los gatos, por eso vienen gatas Que traigan to' la perra que hacen cata Compré una casa que tiene muelle y piscine y pese Tan grande que ando con el GPS Me llamo el pan sobao, picando ratrigao Pasamos de los 30 dando maña y nunca se meten yao Ay, to' toro mata, ay, to' toro, toro mata Loco como de forfán la mata Me gustan las tecatas, los críos con la pata Baila por la plata y ha tirado esa plata Si se acaba la week, ya tienen una mata Si se acaba la week, ya tienen una mata Mata, 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 mata Cada vez que pueda darle duro Si viene pan de mi, le doy más duro Tu música como lo anuncio, estoy loco que se acabe Tu demagogía en el pecho no cabe Lo mío si te cabe, pero abre la boca Yo lo tengo como del tamaño de un brazo de la roca Si El humo está saliendo que está en el chorrón Si El humo está saliendo que está en el chorrón ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cuando ella la muepe la chapea y menea Tú me Conocco gente que creen que yo soy Google que nada más me buscan cuando quieren algo lo tengo en la mira oíste ustedes son de mentira yo canto la realidad hago esto por amor dinero y necesidad que te digo que no sea el dinero importantísimo duelo encontrarse un pan y te engaretaisimo en el coro que se le ve la careta que venga no importa tengo la mía puerta hay uno en el coro que se le ve la careta que venga no importa tengo la mía puerta estoy bebiendo bebe el ruling que soy por el escandal a tu puerta que por la mañana voy en mi casa vi una cinta de dinos playero 37 me recuerdo como que lo viví hoy mueva lo durísimo de mago envidioso suele darle a brilla a todo el mundo pa que haga su deligencia cuando salita en licencia los tigres en diablos tengan un poco de condolencia humo de maris loco en el país el dj esta poniendo dembow mami tu daddy no me hagas show que se cortan aquí pero yo no le doy ustedes son de mentira yo canto la realidad hago esto por amor dinero y necesidad que te digo que no es el dinero importantísimo duele contra su pan y te engaretaisimo y y Yo soy de Kilo Manilo, no gusta filo con filo, no te compares conmigo, nadie supera mentilo. De aquí nos vamos pa' la foria, ¿qué es lo que? Compadre, hasta que lo que quieren vender, anda machuqui, ¿qué es lo que? La que se cruce lo doble y doble, eh. De aquí nos vamos pa' la foria, ¿qué es lo que? Compadre, hasta que lo que quieren vender, anda machuqui, ¿qué es lo que? La que se cruce lo doble y doble, eh. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puerta. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía puerta. Hay uno en el coro que se le ve la careta, que venga no importa, tengo la mía. Te fumaste tú el puré. Yo espero que te mamos como un quiero un cabaret. Que el simulacro de qué diablos es tú la sola red. Yo me libre de un alón y le parte pa' la pared. Pa' mí siempre hay peligro. Tú me entiendes, mi locaria. Estruchos pa' suel metal te prenden porque son sicarias. No son una, son varias que andan en vía contraria. Cuanto a chocar que la armen en el neyana. Asalto, atraco, billy, robo, fechoría. Malocoro, tranza y una cuanta más pa' lobería. Tic gris, los chalecos, palacios, avería. Y los mejores danzones hasta la banca de la lotería. Asalto, atraco, billy, robo, fechoría. Malocoro, tranza y una cuanta más pa' lobería. Tic gris, los chalecos, palacios, avería. Y los menores danzones hasta la banca de la lotería. Asalto, atraco, billy, nalco, billy, nalto. Asalto, atraco, billy, nalco, billy, nalto. Asalto, atraco, billy, nalco, billy, nalto. Menores danzones hasta la banca de la lotería. Asalto, atraco, secuestro y palopería. Está una guagua por ahí que están vendidos de policía. La calle está caliente igual que a los otros días. El sistema nunca cambia, ahora tiene más juguía. Tengo un pana calentón que tiene su vela prendía. Igual que a mi papá que cree en Dios y en brujería. Recordió los 18 que nos hago una avería. Y aún así a veces tenía que andar cuando va en arriba. Asalto, atraco, billy, nalco, fechoría. Malocoro, tranza y una cuanta más pa' lobería. En la que 30 estaba rulli y le daba le amanecía. La última vez que fui a tripear casi freno la ficaría. Asalto, atraco, billy, nalco, fechoría. Malocoro, tranza y una cuanta más pa' lobería. Y gris, los chalecos, palacios, avería. Y los menores dándole hasta la banca la lotería. Asalto, atraco, billy, nalco, fechoría. Malocoro, tranza y una cuanta más pa' lobería. Y gris, los chalecos, palacios, avería. Y los menores dándole hasta la banca la lotería. Asalto, atraco, baili, nalco, baili, nalco. 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 que sea freca, una maniática pero muñeca y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca. Me la subió, 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 me la subió cuando le vi la , por una bandida te gusta que esto ya tiene molera, baja pa los minas que esto compone ese mueca. Ando con los globs y los peines son de 30, vamos pa' la 40 tengo un peño en el bolly, los peines son de 30 si nos pregúntale a Toni, el bata aquí se prende, de que chica mola a 40. El motor nos dañamos del sistema, somos fria jugon' la policía Es gustootta un mujer, lo tenemo' en cuatro pata Le d'mo, el muñe, lo mandamo' pa´su casa bahaya una perrita, no es viralata Mas he ahuca, una perrita de su casa Melas ubio, melas ubio, melas ubió, melas ubio, melas Ubió, melas ubio, melas ubio, melas ubió, melas лесa, ujero, que además neka Que se pastille y que sea freca Una maniática pero muñeca Y llaman to' amiguitas pa´ que se pongan de freca Quiero un culo que amaneca Que se pastille y que sea freca Una maniática pero muñeca Y llama a tu amiguita pa' que se pongan de freca Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió Mira, dale banda al mundo Que a la gente hay que dejarle hacer lo que ellos quieran Pero no con uno Por si acaso, oíte Vamos a esto de Mbaw, let's go Na, 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 na Guay, 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 guay. Mi seguridad tiene en Uzi, mujeres esperando en el jacuzzi. Tengo una pistola bien linda, le puse nombre, se llama Lucy. Perra, perrita, modélame la tanguita. Ando con una rechura que ni el doctor me la quite. Tengo a doble en el baño de cualquier discoteca, pa' que aprenda a respetar los tigres, maldita freca. Coge, 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 toma, 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 coge, 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 toma, 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 toma. Perra baila y mira cómo baila, Perra baila y mira cómo baila. Marricion, MIT. No baila, no baila, no baila, no baila, no baila, no baila, no baila. No va a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar. Ey, ey, ey. Para mi aguacach una baila y no me la aguaje de encima hoy vamos a rututear, que rode un cruce por los minas. Encuera el maniquí, aflámelo de la vitrina. Mándame a Filet 15, que estoy loco por el centila. Rudy Calle, me el más saca la bocina. Molly Bayer, el salso de mi medicina. La doblé en el baño, el choco me hizo la cortina. Gente dijo que soy experto, muévalo con tu aspirina. Me sacó la lengua como que hay una asesina. No sé rotijeras, yo soy de la mafia china. Hoy yo tengo oro, antes usaba calamina. Los cueros de la calle que te ponen la turbina. No se la te roba cuando le gusta una mala. Acota a la gente porque uno quiere la quiala. Ese es el sistema, algunas salen de goma. Yo mejor le doy banda, sos sopa no cachala. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. Novecito de Roche, escucha. Quiero sentir la adrenalina. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. Fiete y calle, vamos a prender la bocina. En alta yo mareado, quiero sentir la adrenalina. Jetica, jetica, jetica Mueca, mueca, el baile de la mueca A la truchita ya tan freca Tirando pa'l de paso pa'que los chucuquis la vean Mueca, 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 muca, mueca El baile de la mueca a la truchita ya tan freca Tirando pa'l de paso pa'que los chucuquis la vean Mueca, mueca, mueca. Dale, Dale, Dale Dali pele, dale. Dale, Dale, Dale. Cuando el reloj va a calado, La estoy prendiendo con la movie de artista, no hay cuero que le de que no quiere que repita, mas si la pongo en cuatro encima de la pista, si salgo por ustedes venga tu eres de motorista, cuando yo esta mejor ya lo gozaba con culita, ahora ando con letra de malo corita, a mi me da lo mismo mucho a ti hablan bonita, pero hay que pensarlo porque ya somos artista, miren esto nuevecito, esto sale en par de semanas, DJ Adoni, Dova Montana y un artista sorpresa, el que me adivine cual es el artista lo voy a regalar a Cien Bay, oye como dice mírame, me gusta dedo culo si yo juego ping pong, tu no te busco tum pong, ella tiene un chapon, pero tu estas roto ten, roto ton ton ton, se puso melocotón, mucho silicón, es mas mala que ni cabrón y te lo juro ping pong 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 oye que se ahogo yo me gusta dedo culo si yo juego ella me mira y lo que me quiere comer y yo privando di que no se na' que pico un ojo pa que vea que lo que que cuando bebo yo no se disimula ella me mira y lo que me quiere comer y yo privando di que no se na' que pico un ojo pa que vea que lo que y cuando bebo yo no se disimula espérate que eso sale pa' la semana ya hay que una sorpresa espérate vamos a seguir en Bones Miss volumen 13 let's go pégate y mama que tu sabes que soy mama pa tu ator yo soy mama diablo que rico tu mama maldito que tu sabes que soy mama en tarima yo soy mama diablo que rico tu mama maldito y 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 ese gol, y esa chapa. Y baby bebe, y baby bebe. Búsqueme un brindamita que yo le pago el jueves. Y baby bebe, y baby bebe. Que los guagas a to' aunque el diablo me lleve. Ay, mi madre. Hey, hey, bebe, bebe. Le gusta Giri el mío, Álvar el Block, y a mi Balbero también. Hey, 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 bebe, 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 bebe. Line de la jefa, saludos. Yo vendí el agua, pero tráiganme romo. No inviten si saben cómo somos. Pa' la baby siempre besito, pa' los palomos plomo. Porque yo no quiero amor, quiero más viranos. Amanecer borracho con una baby bacana. Sin meter el corazón, metiendo la patada. Que sobre los boludos, que llueva la plata. Romo, romo, romo. Me preguntan cómo. Terminé en este humo. Yo le dije. Dembow Miss Volumen 13. Hay mucho dembow que están subiendo duro. Como este, mira. Volumen 13, mucho. Fue el arma. Lilá, Cymbica. Danilla nos escuchamoslo por al�va, Thenilla te 99. Provecho. Él es el tipo del mundo que hace 50 y, Unfortunately, de esta alegrrepresented y Down wee дев student a menor la kilka repos que pueden dar st survey. La copapa aparece uno de la grava, Luego, con el 쓰레 que se conecta hasta el lado van, Yo te vi la nota, me dio pa' ti, 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 actually, Dividiividoo, dividiividoo, Dividiividiividjo, Dividiividoo, Dividiividoo, Dividiividividivido, desde que yo te vi la nota, me dio pa' ti, Tú no sabes, mi negrito, que me tiene de Patrick, nos fugamos de la 40 y derechito pa' el PD, y tú me fundiste pila desde el día que te vi, ay, que maldita nota de Molly me dio no Orla, lo menor es chiqui cabra que te pueden disparar, Tú sabes que yo la pongo, no te puedes comparar Las sucintas que me copian nunca me van a llegar Dibidibido, dibidibidibidibidibido Dibidibido, dibidibidibidibidibidibido Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Me dio pa' ti, me dio pa' ti, me dio pa' ti Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Desde que yo te vi, la nota me dio pa' ti Hay otro que está subiendo duro también, este mira Y tú, te va a quedar frisao, rueda de ahí Y tú, te va a quedar frisao, rueda de ahí Y tú, te va a quedar frisao, rueda de ahí Y tú, te va a quedar frisao, rueda de ahí Dembo Mix, volumen 13 Problema feo ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Avani!